Bueno don Patricio nos encontramos en el bloque 14 Aquí está la medida que usted nos pidió que hagamos para verificar los huecos Esta vareta mide 1 metro 20 Y vamos a ir verificando los huecos para los tensores que usted nos pidió Como podemos ver aquí tenemos que la medida ya se pierde O sea el hueco está bien Nos encontramos en el segundo y podemos ver que no está a la profundidad que debería estar Aquí preguntamos a los maestros y nos dicen que todavía falta sacar la... Hay una piedra grande, hay una piedra enorme que está aquí y toca ver cómo sacar la piedra Por eso es que todavía no está acabado totalmente el metro 20 Podemos ver aquí que falta más o menos unos 25 centímetros de caballo Pero aquí hay una piedra grande, se le puede tocar, es una piedra muy grande Es igual aquí en este agujero se puede ver lo mismo, entonces se le puede ver una piedra, dos piedras No sé si se logra ver, aquí hay una, acá hay otra que son de lado Y aquí en el medio tenemos otra piedra que igual se le ve que es una piedra grande Entonces no sé cómo se le puede cavar, aquí también podemos ver que nos falta más o menos unos 20 centímetros Igual son piedras que se encuentran ahí Se puede ver las piedras, en este hueco sí se le puede ver, se pierde el palo Que es de un metro 20, aquí sí está bien el hueco Igual aquí en este hueco igual se puede divisar una piedra, es grande la piedra Y igual falta de cavar, pero se puede divisar que la piedra es igual es grande la piedra Aquí se le puede ver que falta aquí, no se le divisa ninguna piedra No se le divisa nada, pero igual falta unos 15 centímetros de cavar No sé, ya se perdió el palo, o sea, sí está bien el hueco Ahí está, se perdió este hueco igual, se pierde la medida, o sea, sí está bien el hueco Se puede ver que sí falta, sí falta de cavar Hay algunos huecos que sí faltan aquí, estamos hablando de que falta más o menos unos 25 centímetros Aquí en este agujero se le puede ver si está bien, se ha perdido la medida O sea, sí está bien el agujero aquí Se puede divisar en este agujero que falta unos 20 centímetros de cavar Aquí igual se le puede ver que falta unos 20 centímetros de cavar Falta unos 20 centímetros de cavar, pero podemos ver las piedras, que están piedras grandes Piedras grandes y no se, no se ha podido cavar más Son por las piedras que están, son piedras grandes que están aquí Se ve que sí está bien, está a medida este hueco Pues aquí vemos igual que falta unos 20 centímetros de cavar Aquí igual se está bien, aquí sí está bien el hueco Falta unos 10 centímetros de cavar Aquí podemos ver que falta de cavar Aquí podemos ver que sí está el hueco mínimo Está un poco pasado el hueco Igual, aquí sí está bien el hueco Aquí estamos hablando que falta unos 20 centímetros Aquí falta unos 30 centímetros, pero tenemos una piedra grande Aquí se puede divisar una piedra grande Aquí igual falta unos 20 centímetros de cavar Pero se puede divisar una piedra grande aquí Trata de enfocar a ver si le ves a estas piedras de... Dale, dale, dale Ya Entonces aquí podemos ver que falta Pero si le podemos ver, mire, aquí tenemos estas piedras, piedras Piedra, piedra, por todo lado tenemos piedra aquí 10 centímetros de cavar Falta unos 15 centímetros de cavar Uh, aquí está chiquito el hueco Aquí está bien chiquito, aquí sí falta unos 50 centímetros de cavar Aquí sí se pierde la medida Otro hueco, se perdió la medida, entonces sí está bien hecho el hueco Aquí igual se pierde la medida, sí está bien hecho el hueco Aquí tenemos otro hueco que falta unos 5 o 10 centímetros Pero tenemos una piedra tremenda en el fondo Aquí estamos en otro Si está bien hecha, se pierde la medida También en este se pierde la medida Aquí estamos que falta unos 30 centímetros de este hueco Y estamos en otro hueco que sí está bien hecho, se pierde la medida Aquí tenemos en la parte de abajo del bloque 14 Los pies de amigos que ya están listos para fundirse Igual le vamos a ver cuánto de profundidad tiene la base Tenemos que aquí falta, no se pierde la medida